Y haciendo palmas y arriba y arriba, ya hay coro que arranca, que dice, que dice Batiki, batte, chocolate, batiki, batte, batiki, batiki, batte, chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el trozo Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó, sosteniendo la mirada Se acertó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara Y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, mirante viva Mirante viva Ni me interesa Y haciendo palmas y arriba y arriba, ya hay coro que arranca, que dice, que dice Batiki, batte, chocolate Batiki, batte, batte, batiki, batte, chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el trozo Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó, sosteniendo la mirada Se acertó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara Y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, mirante viva Mirante viva Ni me interesa Y bueno La burga del choco que dice que Ahí va ¡Súbelo! Tu chocolate ¡Llévala! Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Me contaron mis amigos que me encontraron bailando solo ¡Es que es el cielo! ¡Qué papelón, Carlito! ¿Cómo se reía esa mira cuando vos repetías y repetías y repetías? ¿Yo repetía? ¿Que repetías qué? ¡Soy mayonesa! Atenti, con chocolate, todo el mundo a la cancha ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Malena! ¡Y arriba, Malena! ¡A bailar! ¡Así, así, así! Arriba, Malena, estás tocando plena ¿Qué pasa, Malena? ¿Qué qué hace da? Arriba, Malena, siempre baila plena Arriba, Malena, siempre baila plena ¿Qué pasa, Malena? ¿Qué estás tan enoja? Malena, Malena ya, no me deja ni acerca Porque Malena, Malena ya, la Malena se pasa Porque dice que yo he mirado A otra nena, de que un lado me ha dejado todo arañado ¡Qué loca, qué loca, qué loca la Malena! Arriba, Malena, siempre baila plena Arriba, Malena, siempre baila plena ¿Qué pasa, Malena? ¿Qué estás tan enoja? ¡Y arriba, Malena! Arriba, Malena, que está tocando plena ¿Qué pasa, Malena? ¿Qué qué hace da? Arriba, Malena, siempre baila plena ¿Qué pasa, Malena? ¿Qué está tan enoja? Malena, Malena ya, no me deja ni acerca Porque Malena, Malena ya, la Malena se pasa Vamos, Malena, que a nadie yo he mirado A nadie, a nadie No me ha sacado los aires de los jugadores Arriba, Malena, que está tocando plena ¿Qué pasa, Malena? ¿Qué qué hace da? Arriba, Malena, siempre baila plena ¿Qué pasa, Malena? ¿Qué está tan enoja? Y bueno, suavecito, que se mueva Que menea y que se mueva Con chumbonate ¡Dos mil, dos mil, dos mil, dos mil, bate, que bate! ¡Y arriba! ¡Y dice! ¡Bate, que bate, que bate, chocolate! Arriba, Malena, que está tocando plena ¿Qué pasa, Malena? ¿Qué qué hace da? Arriba, Malena, siempre baila plena ¿Qué pasa, Malena? ¿Qué está tan enoja? Arriba, Malena, siempre baila plena Arriba, Malena, que está tocando plena ¿Qué pasa, Malena? ¿Qué qué hace da? Arriba, Malena, siempre baila plena ¿Qué pasa, Malena? ¿Qué está tan enoja? ¡Y bueno! ¿Qué pasa, Malena? ¡Y arriba, Malena! ¡Arriba, Malena! ¡Marena! ¡Bate, que bate, que bate, chocolate! ¡Y bueno, que se vino! ¡Bate, que bate, que bate, chocolate! ¡Chocolate y... ¡Ajá! ¡Y como dice! No me meta la mula, no me la meta, no No me meta la mula, mi chula, que no chupo limón Pero mi chula, ¿qué tú piensas? Que duermo colgado, que soy un mono de encenarrao Yo no como banana, mi chula, yo no chupo limón ¿Qué piensas? No me meta la mula, no me la meta, no No me meta la mula, mi chula, que no chupo limón Me gustan los dulces, me gustan los salados Pero yo no como azúcar, tampoco bacalao Que a tu gana cantay, que a tu gana cantay Me tiro la piraña, te reboto tu maña No me meta la mula, no No me meta la mula Yo no vivo la luna, no Te lo juro, mi chula Pero cuando mi santa, que a ti te encanta No ve la telenovela, pero a mi me espanta Que te lo juro, te lao, te lo intentao Que bate para otro lao, tu maña que no me lao No me meta la mula, no me la meta, no No me meta la mula, mi chula, que no chupo limón Y que sigue Bate, que bate, que bate chocolate Y que mueve Bate, que bate, que bate chocolate ¡Choco! ¡Ay, qué rico! Y mira que te digo No caí de la cuna, yeh No caí de la cuna Conmigo tú no vas a joder Que lo juro, mi chula Bonita, 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 pretaíta Pero ese caramelo no lo como pandivita No vivo la luna, bobo No vivo la luna No caí de la cuna, yeh No caí de la cuna Conmigo tú no vas a joder Que lo juro, mi chula Y avanzarlo Suavecito ¡Ay, ay, 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 ay! Con el choco Chocolate ¿Vendrán con eso? Así Batiendo Batiendo Bate, que bate, que bate, que bate chocolate Ay, ay, no me meta la mula, no me la meta No, 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 no me meta la mula, mi chula, que no chupo limón No me meta la mula, no me la meta No me meta la mula, mi chula, que no chupo limón Llorando, llorando Llorando, llorando te fuiste Llorando volviste a mi Sola porque quisiste A pesar del tiempo y el dolor Te sigo queriendo A pesar de todo nuestro amor No fue tan sincero Indudablemente tu de mi Ya te has olvidado de otra vez Vuelves hacia mi mujer En busca de mis besos Llorando, llorando Llorando te fuiste Llorando volviste a mi Sola porque quisiste Llorando, llorando Llorando, llorando Llorando, llorando te fuiste Llorando volviste a mi Sola porque quisiste No vale la pena No, no, no Seguir discutiendo No vale la pena No, mi amor Comenzar de nuevo Hoy te echo de menos Y es por ti Que voy en busca de otro amor De un cariño tierno y fiel En busca de otros besos Llorando, llorando Llorando, llorando Llorando te fuiste Llorando volviste a mi Sola porque quisiste Y me gusta Como lo bailas Como lo gozas Ay Chocolate Y nada más Amor Amor Llorando, llorando Llorando te fuiste Llorando volviste a mi Sola porque quisiste Llorando, llorando Llorando, llorando Llorando te fuiste Llorando volviste a mi Sola porque quisiste Y me voy Con chocolate Y nada más Amor Y se vino La plena Que faltaba La chocolatera Amor Ay Que rica Que buena Que sabrosa Suena Estás bailando La plena La plena Chocolatera Ay Que rica Que buena Que sabrosa Suena Estás bailando La plena Chocolatera Bailemos 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 Esta noche Con alegría Ese ritmo Que te traigo Desde el alma Esa plena Que está buena Es para mi gente Es un ritmo Es un ritmo Que contagia Y es diferente Y dice Ay que rica Ay que buena Que sabrosa Suena Estás bailando La plena Chocolatera Chocolatera Ay que rica Ay que buena Que sabrosa Suena Estás bailando La plena Chocolatera Con amor Y sentimientos Para toda la gente Chocolate Dije Chocolate Hoy te canto Esta canción Con sentimiento Con el cariño Y el amor Que llevo dentro Esta plena Que está buena Es para mi gente Es un ritmo Que contagia Y es diferente Como dice Ay que rica Ay que buena Es que sabrosa Suena Estás bailando La plena Chocolatera Ay que rica Ay que buena Es que sabrosa Suena Estás bailando La plena Chocolatera Y que bien Que lo bailas Con chocolate Y nada más Peluca Que bien que suena esto La plena Chocolatera No Chocolate Dije Ah Chocolate Chocolatera Ay que rica Ay que rica Ay que buena Es que sabrosa Suena Y déjate Y déjate llevar No pares de bailar Pero con mucho swing Ay que rica Ay que buena Es que sabrosa Suena Bailemos juntos Con chocolate Que la fiesta se termina Y eso es Chocolate Amor Esta es la nueva fuerza Chocolatera Esto es Chocolate Amor Amor Y dame 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 Tu corazoncito Que si no me quieres Voy a quedarme solito Ay amor Y dame 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 Tu corazoncito Que si no me quieres Dame 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 O sea Un besito Una y otra vez Vengo a pedirte Un beso tuyo Por favor Dame un poquito De tu amor Dime Dime Por qué Ya te olvidaste Del ayer No digas Que fui yo El que se equivoco El que te traiciono Dame 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 Tu corazoncito Chocolate Porque si no me quieres Voy a quedarme solito Ay amor Y dame 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 Tu corazoncito Que si no me quieres Dame 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 Aunque sea Un besito Y esto es Chocolate Dije Chocolate Una y otra vez Una y otra vez Como una droga Una inyección Un trago De alcohol Te llevo dentro De mi ser Dime Dime Por qué Ya te olvidaste Del ayer No digas Que fui yo El que se equivoco El que te traiciono Y dame 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 Tu corazoncito Que si no me quieres Voy a quedarme solito Ay amor Y dame 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 Tu corazoncito Que si no me quieres Dame 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 Aunque sea un besito Oye Carazón No me olvides Que estoy Con chocolate Ay Con swing Y mucho amor Y nada más Y dame 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 Tu corazoncito Que si no me quieres Voy a quedarme solito Ay amor Y dame 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 Tu corazoncito Que si no me quieres Dame 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 Aunque sea un besito Y me voy Con chocolate Amor Ay Ay la Lore Ay la Lore Mala Y bueno A ver todas las lores Del chocolate A gozar A bailar Y dice Sube 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 Ya Ya Digo Que cuando salgo Del baile Me voy Pensando En conmigo Lore 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 Ley Si pudiera Enamorarte Te llevaría A mi casa Solo Pa' Que tú Me bailes Lore Ley Lore Ley Lore Ley Cuando mueve La cintura Mueve Y mueve Con locura Lore Ley Lore Ley Mueve Y mueve Lore Ley Desde la cabeza Hasta los pies Lore Ley Lore Ley Me matan tus movimientos Pero tú no te das cuenta No sabes lo que yo siento Lore 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 Ley Contigo quiero casarme Para que cada mañana Pa' mi solito Tú bailes Lore Ley Lore Ley Lore Ley Lore Ley Cuando mueve La cintura Mueve Y mueve Con locura Lore Ley Lore Ley Mueve Y mueve Lore Ley Desde la cabeza Hasta los pies A ver Todos juntitos Hacer el pasito De la Lore Abajo Abajo Cadera 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 Dice Abajo Sabroso Sabroso Y escucha Mira, mira Cómo bate Cuando toca Platte Mira, mira Cómo bate Cuando toca Platte Lore 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 Ley Mueve Y mueve Lore Ley Desde la cabeza Hasta los pies Baila 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 Lores Mala Que mala Que mala Que mala Baila Baila Pero no me habla Sabroso Baila Baila Lores Baila Lores Baila 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 Pero no me habla Ataña Lore Loreley Toreley Mueve Y mueve Loreley Desde la cabeza Hasta los pies Se fue Y se vino La plena Del choco Y A Digo Te digo Que va Por el choco Mucho Con Gracias Bésame Suatemente Bésame Enciende Con un beso Toda mi piel Bésame Suatemente Mátame Lentamente Y baila Conmigo Hasta el Amanecer Loco Loquito Estoy Porque Cuando me Besas Siento Cosquillitas En el Corazón Siento Que camino Por eso Loquito Loco Estoy Me haces Ver las Estrellas Pierdo la Cabeza Y siento Fuego En el Corazón Bésame Suatemente Bésame Enciende Con un beso Toda mi piel Con un beso Con un beso Bésame Suatemente Mátame Lentamente Y baila Conmigo Hasta el Amanecer Loco Loquito Estoy Cuando Roso Tus Piernas Siento Un calorcito Aquí en el Corazón Siento Bésame Suatemente Bésame Bésame Que bueno Enciende Con un beso Toda mi piel Para que no Bailes Bésame Suatemente Mátame Lentamente Y baila Conmigo Baila Conmigo Y baila Conmigo Hasta el Amanecer Ahí va Y si lo bailas Suavecito Suavecito Amor Con el Choco Chocolate Guarda Que se Va Bésame Suatemente Mátame Lentamente Y baila Conmigo Hasta el Amanecer Bésame Suatemente Mátame Lentamente Enciende Con un beso Mi piel Bésame Suatemente Mátame Lentamente Y baila Conmigo Hasta el Amanecer Pero Que rico Tu lo ves Bésame Suatemente Mátame Lentamente Y baila Conmigo Baila Conmigo Y baila Conmigo Hasta el Amanecer Amor Amor Si supieras Cuanto te extraño Te lo pido corazón Que aún no vuelvas por favor Te lo ruego corazón Necesito Necesito un poco más de tiempo para olvidar lo que yo siento Aun por ti Aun por ti Te lo pido no regreses Porque me puedo tropezar Y olvidar que no mereces Que hace un año Que hace un año que te lloro y que te extraño No, 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 no Te lo ruego no regreses Estoy a punto de lograr Ser feliz algunas veces No regreses que ya me estoy levantando No, 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 no regreses porque he venido a ahogarte Y no he podido Tengo miedo de encontrarme Yo contigo porque si te me olvido Lo egoísta que tú has sido No, no, no regreses No regreses porque me he terminado de olvidar No regreses porque quiero ser feliz de nuevo No regreses porque me he terminado de olvidar No quiero, no puedo seguir recordando No quiero, no puedo seguirte llorando Y esto es para ti amor De chocolate No regreses porque me he terminado de olvidar No, no vuelvas por acá No regreses porque me he terminado de olvidar No regreses porque me he terminado de olvidar Quiero ser feliz de nuevo Te he llorado el año entero Cuando quiera maestro Esta es la plena del Uruguay De la mano de Chocolate ¡Ejeja! ¡Qué bonita, qué buena! Baila y goza mi plena Es la chocolatera ¡Ay, qué rica, qué suena! Con cariño y encanto Les venimos a alejar Esta plena caliente Esta es la plena del Uruguay Hoy te traigo esta canción Que dice cuánto te quiero Con cariño y emoción La bendigo a mi pueblo entero Hoy te canto con Ricardo Con Teodio y con Alejandro Y es Pablito que me dice Venga, 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 sosita En chocolate ¡Sí que gozamos! ¡Qué bonita, qué buena! Baila y goza mi plena Es la chocolatera ¡Ay, qué rica, qué suena! Con cariño y encanto Con cariño y encanto Les venimos a alejar Esta plena caliente Esta es la plena del Uruguay A bailar todo el mundo Arriba, arriba, arriba ¡Eso! Que sube, que sube, que sube ¡Y qué va! Esta noche estoy de fiesta Y voy a mandar la vuelta Con un traguito de cerveza Pa' que te suba a la cabeza ¡Qué, qué, qué! Es lo que me está faltando Para gozar esta plena La plena del Uruguay Está sonando y está bien buena ¡Oye! ¡Qué bonita, qué buena! Baila y goza mi plena Es la chocolatera ¡Ay, qué rica, qué suena! Con cariño y encanto Les venimos a alejar Esta plena caliente Esta es la plena del Uruguay Abajo Goza, goza Y... ¡Súbete! ¡Ajá! 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 Música Que bonita, que buena, baila y goza mi plena Hoy te voy cantando, yo voy gozando y también Que bonita, que buena, baila y goza mi plena Que voy bailando, que voy soñando Mamita rica, esta es mi plena tonté Y bueno, nos vamos todos bien arriba, 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 arriba Esta es la plena de Uruguay, eh, no te olvides Y bueno, sale un chocolate Y bueno, dale, 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 dale Música Siento que es capaz de mí Y no sé por qué razón Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Ay, 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 amor Cuando tú me estás mirando Pero el tiempo va pasando Y yo sin poderte hablar Y no dejo de esperar El tiempo me acerque a ti Hay momentos que soñar Es lo mismo que sufrir Mientras tú estás sonriendo Yo apenas puedo vivir Deseándote en silencio Sin podértelo decir Ay, 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 amor Cuando tú me estás mirando Pero el tiempo va pasando Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Esto es para ti, mujer Y yo sin poderte hablar Que no puedo hablarte Y yo sin poderte hablar Y yo te canto Oh, chocolate Y yo sin poderte hablar Ay, 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 amor Cuando tú me estás mirando Pero el tiempo va pasando Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y tu mujer me estás destrozando Ay, 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 ay Más con chocolate yo voy cantando Y yo sin poderte hablar Pero sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar A gozar, a bailar Y dice Sube, sube, ya, ya, ya Loreley, 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 Loreley Cuando mueves las cinco horas Mueve, mueve, cuando coras Loreley, Loreley, mueve, mueve, Loreley Desde la cabeza hasta los pies Loreley, Loreley No sé qué has hecho conmigo Que cuando salgo del baile Me voy pensando en conmigo Lore, Lore, Loreley Si pudiera enamorarte Te llevaría a mi cantadora Pa' que tú me bailes Loreley, 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 Loreley Cuando mueves las cinco horas Mueve, mueve, con locura Loreley, Loreley, mueve, mueve, Loreley Desde la cabeza hasta los pies Los pies, 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 los pies Loreley, Loreley Mantan sus movimientos Pero tú no te das cuenta No sabes lo que yo siento Lore, Lore, Loreley Contigo quiero casarme Para que cada mañana Queda pa' que solito tu bailes Lore, Loreley, Loreley Loreley, Loreley Cuando mueves las cinco horas Mueve, mueve, con locura Lore, Loreley, Loreley Mueve, mueve, Loreley Desde la cabeza hasta los pies ¡Sube, sube, ya! A ver, todos juntos Haciendo el pasillo de las noves ¡Avanza, avanza! ¡Cadera, cadera! ¡Dice! ¡Sube! ¡Avanza! ¡Sorgoso! ¡Lo escuchas! Música Bailadores, bailadores malas, baila, baila, pero no me hagas Música Bailadores, bailadores malas, baila, baila, pero no me hagas Bailadores, bailadores, bailas Baila, baila, pero no me hablas Toremei, 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 Toremei Cuando mueve las timoras, mueve, mueve con locuras Toremei, Toremei, mueve, Toremei Vete la cabeza a los pies ¡Súper!